El gran tema que tiene este DNU es, a ver, yo ya te digo, ni siquiera meternos en el fondo de lo que dice, porque hay cosas que, nada, lo vengo trabajando, lo vengo viendo, que hay cosas que están buenas, otras cosas que son un desastre, otras cosas que no se me ocurre cómo se le podría ocurrir, pero lo más grave de instancia que tenemos ahora es lo de forma. Es decir, nosotros en la historia de nuestro país hemos tenido un montón de emergencias, ¿no? Emergencia económica en particular, pero hemos tenido emergencias. Sin ir muy lejos, tenemos la del COVID, donde se usaron muchos DNU, pero claramente se encontraba acreditada una situación de emergencia, ¿te gustan las medidas o no que tomó el presidente, no? En ese entonces. Lo que ha dicho ya la Corte en varias oportunidades es que la emergencia tiene que ser muy rígida. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional tiene expresamente vedado, o sea, prohibido, vamos a decirlo en un término más sencillo, por el 99, inciso 3, que el Poder Ejecutivo pueda legislar. ¿Qué significa esto? El artículo 1 de nuestra Constitución Nacional insta que el gobierno argentino, que en Argentina tenemos un régimen republicano federal. ¿Qué significa esto? Vamos a ir al término republicano. Que se divide en tres poderes. Cada uno de estos poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, hacen un control entre ellos, pero no pueden meterse en las facultades o en las prerrogativas, en las tareas, ¿no? De cada uno de los otros poderes. Las facultades legislativas están reservadas para el poder legislativo. Ahí es cuando entra el artículo 99, inciso 3, donde dice que solamente el Poder Ejecutivo puede tener funciones legislativas en situaciones de emergencia. Y acá presen los DNU. Por ejemplo, la emergencia económica, ¿no? Esa que aducen tan seguido. ¿Está? ¿Cuáles son los parámetros incluso contemplados en las distintas herramientas legales para poder instalar, por ejemplo, ahora para que el Ejecutivo defienda el DNU de la manera que lo presentó? Bueno, esto ya hemos tenido nosotros un montón de antecedentes, ¿no? Porque somos un país que se caracteriza por emitir DNU, emitir DNU. Creo que, particularmente en los 90, Menem se encargó de ser mucho DNU, pero creo que históricamente no hay un presidente que haya hecho lo que se hizo acá. Acá se hizo una labor legislativa donde claramente está muy cuestionada, y ahora te voy a poner ejemplos, la excepcionalidad, ¿no? La necesidad y urgencia. Tengamos en cuenta que la ley y el análisis que ha hecho la Corte dice que estas medidas son excepcionales, deben protegerse intereses generales, no individuales, tengamos ese punto muy presente por lo que se modifica, ¿no? Tiene que haber una razonabilidad de las medidas, y tienen que ser por plazo limitado en el tiempo. Ahí lo del COVID me quedaría cubierto, ¿no? Claro. Ahora, acá lo que hacen es directamente modificar, porque uno puede ponerse en abogado al diablo y tratar de esforzar, bueno, mirá, estamos en una crisis económica, en una crisis de empleo, vamos a, voy a tirar un ejemplo, reducir la cantidad de aportes que hay que hacer por un periodo limitado de tiempo para fomentar el trabajo. Estas no son medidas de este estilo, no son medidas transitorias. Acá tenemos medidas definitivas que modifican 366 normas, o sea, lo cual nos posiciona en, están invadiendo las facultades legislativas, están yendo en contra de la Constitución Nacional. A ver, cuando uno asume un presidente, lo que termina pensando es, no es el ser supremo, para eso votamos en el Congreso, nuestras representantes que se representan primera, segunda, tercera minoría, ¿no? Sí. Entonces, esto es el sistema republicano, el control entre los poderes y la facultad asignada a cada uno. Básicamente, acá lo que hizo Miley, con Y vamos a decirlo, es arrojarse facultades legislativas en una clara oposición del artículo 99, inciso 3. Es, si me das un segundito, te lo leo para que lo, es muy cortito, pero dice que el presidente de la Nación participa en la formación de leyes con arreglo de la Constitución, la promulgación y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena en unidad absoluta e insanable, emitir posiciones de carácter legislativo. Y, seguidamente, hace una excepción, que son los decretos de necesidad y urgencia, los cuales tienen estas características que yo te decía, en particular la transitoriedad y la necesidad de que sea razonable para cortar con la emergencia, no regalar a las amistades beneficios empresariales, que es un poco, me parece, lo que se empieza a ver acá. Clarísimo, Martina. Y, para terminar, ¿cuál será el recorrido, entonces, del DNU, para recordar por ahí lo que decías al principio? ¿Cuáles son los plazos? Primero, ver qué pasa si le ponen plazo de vigencia. Porque tan tanto no tenga vigencia, tenemos hasta el 5 de enero, para que empiece a regir como ley. Tengamos en cuenta que si esto hubiera tenido plazos, empezaba desde la pública. Ya tenemos todas estas nuevas leyes, un montón de nuevas leyes, o un montón de menos leyes, porque hay mucha derogación. Y esperar a que el Congreso, a través de la bicameral y de las dos cámaras, decidan, y lo digo como un deseo, ¿no? Decidan rechazarlo, ¿no? En conjunto. Porque si no, tendremos nueva normativa y tendremos que ir, cada uno con nuestro caso particular, a rechazarlo ante la justicia. Gracias por ver el video.